¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Benchimpaquenroo! Por acá tenemos... Aplicación Y por acá tenemos Aviso Resumen de la actualización Viene en Ajida y Jutao Tantarán Eventos, Najida, Jutao Ok Y para acá Y empezamos a emanar esta Entonces, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué? ¿Sabes cómo se acaba? Ahí viene a Japón Entonces, vamos a ver Ok, entonces... Vamos a echarle una tirada al arma A ver si sale Solo una Uff, me salió fe Un arma Eh, listo Ya nada más Me voy a gastar más en eso El siguiente es Japón Ya los tengo Bueno, eso debo aumentarlas al máximo No es para mí Las castellaciones No, yo tengo que aumentar las castellaciones Así que... Vamos por acá Entonces, vamos a hacer dos semanales Entonces... Entonces empezamos por... Matar por acá Muy bien Vamos a ver Ok Ahora Kira No Ya no Ya no Quiero y nos dupar ¿quién puede duparnos? ahora vamos a ver si vamos a meter acá es mi turno es mi turno ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora matemos al cangrejo. Se decían morir rapidito, tampoco en este juego. Y nos filmamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, nuevas misiones! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah yesssss yesssssss yesssssss delicios de hand yesss 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 A ver, deliciosos de viaje. La elaboración de estos pastelitos se han construido a partir de las recetas diseñadas por varios compañeros, por lo que en su interior guarda la buena intención de todos. Esta hora de darte compuesta de pastelitos que vamos a quitar, y es que trate de mucha lastima por un poco. Sí, vamos a restar aquí un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Much! ¡No hay que subir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! ¿Está quemando de la velocidad y de la velocidad? ¡Gracias! Ahí sí me sale la... ¡Dijo de madre, guardasados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La perfecta distancia. Aquí está la luna. ¡Suscríbete! ¡Ah, qué pétávodos! ¡Hah, qué pétávodos! ¡Hah, qué pétávodos! ¡Más, qué pétávodos! ¡Vamos! ¡El tiempo está contra nosotros! ¡Más, qué pétávodos! ¡Ah, qué pétávodos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, qué pétala! 44... ...ya...falta poco... Todas las 6 malditas y listo, ya quedan todas Entonces ahora, vamos por el evento Oooo O sea todo depurado, no lo había visto ¡Hey! ¡Kainari y Kali están ahí! ¡Y Día y Candice están con ellos! ¡Vamos a ir verlo! Bueno, esta es la revisión de tareas, entonces empecemos Mira, no quiero un cliente, ten cuidado con el último que queremos encontrar en esta planta Bueno, te preocupes, pero nuestras personas son secretos además de nuestra propiedad Bueno, creo que sea necesario, gracias a todos Eh, eso es una forma de hablar de eso, así que por favor Eh, estoy preocupando, así que vayan a mirar, gracias a ningún propósito, así que me encuentran también No, 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 no estoy ocultando nada ¿Qué es lo que estás ocultando? Bueno, no, no... Ah, no, te quería ir, al menos comprar a quien estás, ¿dónde estás? ¿En ee? Ah, quería ir, a ver, no me damos por aquí ¡Tata, mía, me alegra vernos! Ah, esto se va, mandamos esta muerte para que me desayuno que es así, me casi basta ir a la puerta de atrás de mí Sí, los festivales siempre son tan divertidos. Parece que es la hora perfecta de volver y estar con todos nuestros amigos. ¡Guess we came at the perfect time! Una gran celebración que llama para más buena comida y divertida que usual. Pero, ¿qué estabas conversando justo ahora? El Pirate escuchó algo sobre un secreto. Ven, vengan, se le contará en el privado. Estamos preparando el servicio para comprar el delarcante Endro. ¡Oh, una sorpresa de cumpleaños! De hecho, fue una idea de de ella. En el día de hoy, el día de hoy ocurrió esta jornada. Continuamos con las criadas de los fiestas de los árboles en los seis mil millones de años. Así que vean que estaría viviendo en un mundo de diferentes estores. En el día de hoy, les gustó la día. Así que comenté con los demás y empezamos a regresarlas todo de inmediato. Y queremos que nos sorpresa, cuanto menos sepa los ganas. Estamos hablando de la vista de los agresos. Pasar a un simple estudio para que nos descubres. Sí, eso va a hacer sentido. Así que, um... ¿Tenemos que seguir hablando así hasta que el festival termine? Bueno, entonces vamos a dejar un medio medio. Por ejemplo, le echamos una mano. Entonces, ¿qué planas exactamente? Así que, un día de hoy, nos encanta a los dulces, así que hemos pasado a empezar a ver ahí. Entonces, me invita la cámara de la casa, hay que subirla. No sé que estoy bien jactada. Y, ¿qué es bueno? Es por ahorro. Un día que tenemos que romper las mercaciones de Cierras. Bueno, ¿vamos a hacer para allá? ¡Sí! ¡Pubmos a trabajar! Ahora que estamos en el plan, ¡pretenemos algo para contribuir! No trouble at all! We're more than happy to help! So exciting! This is going to be the best birthday surprise Nahida could ask for! Oh, right. I almost forgot. Gotta keep it a secret. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. Hola pequeña viajera Están debiérten el festival SARS Luz Ya van están de moda joy mas tu que te los invito a probar un nuevo El vent Churros Un juego que solo esta disponer en el Sol Solfix No depende que lo sos Que deshicucharen No pregona a su total Una frase deRIrts De solo pensarlo yo me siento feliz A ver que la alcantariedad estaría feliz De ser todos nosotros Las personas que están formando la escena de la conversa, mira siempre los mercenios Nienzo Sin embargo este juego es más enorme, más creidos con la Tela Ya soy inteligente, no habría todavía sonado todo, niña tengo un carozón, por lo que enseñar una caroza funda al Festival Salvos, esta caroza de niños, por lo que me vienes con la encantación superarás, nos regalas a echarles mil flores, muy buena tarea, buena chica, ¿qué? ¿Quieres estar con nosotros, por lo que me vas a hacer, por lo que me vas a hacer? Muy bien, entonces, digáte así que es la caroza, voy a cambiar de ruta la caroza, me estás haciendo de cuáles, quiero los ojos, porque si la caroza va a chocacón, uno perderá puntos de vida, y el tenerte negra se fue, porque voy a recargar las flores a ver, es que todos tienen una cría. Eh, gracias. Por supuesto, vamos allá. Me quisieras para ganar puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!